En este caso, gente, me voy a hacer pasar por Jera, nopader. Pues, gente, me voy a hacer pasar por Jera, vendedor de nopales, como pueden ver. ¿Areli? ¿Areli? Ah. O sea, de hecho, ahorita nomás me faltan estos nopales, son 8 nopales. Y, pues, quería esperarme a venderlos para poder ir a comer como habíamos quedado. ¿Sí lo vas a poder pedir o no? La verdad. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Qué amigos? Y andamos haciendo un video, gente, de los videos que tanto les gustan, que revientan la manita de likes, comentan abajo, se suscriben y los comparten con sus amigos. En este caso, gente, vamos a poner a prueba a una muchacha que contacté por TikTok. De hecho, estuvimos ahí mensajeando, se llama Areli Flores, que de hecho va a salir su TikTok aquí. Por si pasa la prueba después de este video, quiero que vayan y le comenten que neta, se portó súper linda y que neta, muchísimas gracias que más muchachas como ella. Pero no pasa la prueba, gente. Quiero que vayan y le comenten que cambie su forma de pensar, lo superficial, que no se deje llevar por el dinero. Así que, gente, este video se los voy a dejar a ustedes. Así que ustedes critiquen y comenten también allá abajo en la cajita de comentarios después de este video. En este caso, gente, me voy a hacer pasar por Jera, nopales. Pues, gente, me voy a hacer pasar por Jera, vendedor de nopales. Como pueden ver, voy a traer estos nopales y voy a ver si la muchacha me acepta por mi trabajo o si no me acepta, pues, literal, le voy a poder dar una gran lección que los muchachos no deberían de hacer así. Y deberían aceptar a todos los hombres tal cual son, así tengan o no tengan. Y se te preguntan. Oye, Jera, ¿y este carro de quién es? Pues, este carro es de un gran amigo que, de hecho, está conmigo desde el principio del canal y me lo prestó. Es un Audi S3 del año. Que va a salir su Instagram aquí abajo como White 2.0, también para que vayan y lo sigan en su Instagram y que le digan que muchísimas gracias, ya que esta preciosura de carro, neta, debería salir más seguido en el canal. Así que, bueno, gente, sin tanto palabrillo, vamos a darle. Y si me quieren comprar un nopal, váyanme a mi Instagram como Jera voy oficial y voy a darles un nopalazo, pero en la cara de acá. No se creen. Bueno, vayan y síganme. Y, pues, bueno, pues, ya saben, yo soy Jera voy y aquí andamos. Bien, al lado. Pues, bueno, gente, ya estamos aquí en el parque y ahorita estoy hablando con Arely. Me estuvo mandando unos mensajes que ya anda por aquí, pero anda perdida, no sabe por dónde estoy. Igual yo me voy a quedar aquí para que me esté buscando hacerla perder el tiempo y que se enfade poquito porque yo sé que las muchachas se enojan cuando alguien las hace esperar. Pero todavía le vamos a dar una sorpresa que voy a estar vendiendo nopales. Vamos a darle, gente, y, pues, esperemos y me acepte por lo que soy y no por lo que tengo. Así que vamos a darle, gente, que ando bien nervioso. Recuerden, dejen su like, comenten abajo. Suscríbanse si se han suscrito y compartan los videos para hacer más experimentos así. Vamos a darle, gente. Bueno, gente, ya he hecho, ahí viene. Ya la estoy viendo acá de reojo. Y, pues, vamos a ver, vamos a ver qué tal sale este experimento social. ¿Areli? ¿Areli? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es? Ay, perdón, venía, entré, venía. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues, mucho gusto. La verdad, ¿cómo se llama? Ya tenía rato queriéndote ver. Y, pues, te has de preguntar por qué estoy aquí con nopales, ¿no? Sí, me hizo raro cuando vete aquí. Pues, la verdad es que tengo este nopales porque se los quería dar a tu mamá para que hiciera ahí un caldo. Ay, qué lindo. No, no te creas, no te creas, estoy jugando, estoy jugando. No, 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 ¿cómo se llama? Me dedico a vender nopales. De hecho, ahorita nomás me faltan estos nopales, son ocho nopales. Y, pues, quería esperarme a venderlos para poder ir a comer como habíamos quedado. Entonces, no sé si... ¿Y qué te parece si yo te los compro? Porque ya se está haciendo como medio tacos. A mí me gustan mucho y ahorita que dijiste que, pues, se los regalados a mi mamá, pues, capaz si le digo que antes... ¿Segura? Sí, sí. No, no, está bien, o sea, no está bien, o sea, déjame venderlos, o sea, no tienes por qué comprármelos. O sea, aparte, pues, a mí me gustan y así, o sea, aparte, pues... No, guarda eso, o sea... No, sí. No tienes por qué comprármelos. A mí me encantan nopales. Y ya nos vamos aquí a comer. De hecho, se me cayeron como dos, tres veces, una vez te digo, ¿eh? No importa, están en un bolsillo. Pero le entró poquita tierra. ¿Cuánto es? Pues, los ando vendiendo, dos nopales los ando vendiendo en 50 pesos cada uno. Entonces, serían como 200 pesos. Sé que a lo mejor están caritos, ¿verdad? Pero... No, no, no. Pues, es mi negocio y, pues, eso me dedico, ¿no? No, o sea, no ocupas darme dinero. No, sí, ¿cómo no? Es un trabajo como todos los... ¿Segura? Sí. Ok. Ya nos vamos. Mira, ya salí con doble premio, vamos a comer y todavía tengo una pared para mi familia. Ah, pues, mucha... Bueno, me la agarré de prontiza para meter la bolsa. Ok. Un poquito, un poquito. Yo voy a pagar la comida como habíamos quedado, ¿eh? O sea... Solo de menos. Ok, pues, si quieres te los doy. Y, pues, ah, onda... Se ven bien buenos, aunque se te cayeron como tres veces, me dijiste, ¿no? Pero, ¿ya habías como comprado antes de esos o no? Sí, sí, pues... O sea, en la calle. Sí. O sea, me refiero a como en la calle. Sí, a mi mamá le gustan mucho como doraditos y en el cual estás en los tres. Me va a poner feliz que se lo lleve. Pues, ah, te vuelvo a regresar. La verdad, ¿cómo se llama? No... Te lo doy, o sea, te regalo unos nopales. No, no, no. Me dedico a yo vender nopales, ya tengo rato vendiendo nopales, nomás que, pues, quería terminar de venderlos. Se me hizo un poco tarde, la verdad, se me hizo un poco tarde y, pues, no sé, pensé que te iba a incomodar o algo que estuviera aquí vendiendo en el parque o así. No, ¿por qué? O sea, es un trabajo como todos que tienes. ¿Segura? ¿Entonces no quieres el dinero de regreso? No, no, no. Es tu trabajo, es tu tiempo, es todo. Ok, pues, mira, ahorita que, pues, tampoco traigo carro, o sea, igual podemos irnos en taxi. ¿O vienes tú en carro? No, 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 pero, o sea, en taxi está bien, no importa, o pido yo un Uber y ya. Pues, es que me gustaría ir más en Uber porque el dinero que traía, pues, lo tengo guardado para comprar yo cosas al rato. Ah, pues, yo lo pongo, no, no hay problema. No, o sea, de este dinero, pues, fuimos para el taxi y podemos también para unos tacos, aunque sea. O sea, a lo mejor el dinero a la comida que habíamos quedado no lo podemos dejar para otro día, pero, pues, esto puede pasar. Mejor yo te invito y ya te guardas ese dinero porque yo sé, o sea, pues, es tu tiempo, como te digo, y es todo, o sea, no sé desde qué hora estás aquí, pero... Pues, estoy aquí desde la mañana, de hecho, ya vendí unos 10 nopales, que vienen siendo como unos 500 pesos. No, hubieras dicho que te hubiera ayudado a vender. Ah, pues, no sabía, pensé que te iba a dar pena o algo así, o vergüenza. No, no, para nada, o sea, te digo, nos vamos, si quieres, yo invito y... Ok, invita, está bien, pero yo en la siguiente yo te pago, ¿va? No te preocupes. Para mí que me vas a pagar o algo y luego ya no me vas a dejar de hablar. No. No sé, siento, siento que va a pasar eso. No, 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 o sea, pues, es mejor, tranquilo, no te preocupes por eso. ¿Segura? Sí, aparte ya voy bien feliz. Pues, mira, pues, igual, ¿cómo se llama? Pues, ¿pedimos Uber o pedimos taxi o qué te parece? Lo que sea que... Si quieres Uber, yo no puedo pedir de aquí a mi teléfono. Pero, ¿quieres que lo pague yo con este dinero? No, 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 ya tengo que yo invito porque eso queda todo tú de lo que vendiste hoy. Pues, tú me lo compraste. Pues, sí, pero... Tiene, o sea, es como si hubieras encontrado a cualquier otra persona y te lo subiera aquí. Bueno, pues, ya me lo voy a guardar, ya no te voy a insistir tanto. Y, pues, bueno, si quieres pide el Uber, está bien. Sí. Y, ¿quieres que te lo sostenga? No, no, no. Ok. Ahorita nada más para... ¿Cómo vas con el Uber? Sí, ya. ¿Ya lo estoy pidiendo? Sí, ya lo estoy buscando. ¿Sí lo vas a poder pedir o no? Sí. ¿En serio? Ay, güey. ¿Qué peda la... Demasiado. No mames. No, por andar jugando con la pinche piedrista. No mames. Hasta alga agarré de ahí. Güey, ¿estás bien tú? Porque vi que te traes la bolsa toda sucia. No, por mí, no te preocupes. ¿Tú estás bien? No te hablaste nada. Ay, una disculpa, eh. La neta es que por andar jugando con la... Por andar jugando con la piedra esa. Andaba así como que sí, pero... Pues se me resbaló. ¿Pero estás bien? ¿Ah? Todo empapado. Voy a tener que ir a cambiarme, de hecho. Pues si quieres, te acompaño. Ya de ahí no... Ok, acompáñame. Ahorita, ¿cómo se llama? Pues voy a pedir yo un Uber también. Y pues voy a hacer que me traigan mis cosas. Pero me acompañas. El carro va a llegar por acá. Ah, ok. Sí. Ok. Pues mira, vámonos. No, no cancelo el Uber ni nada, ¿no? No, está bien. No, no. No, es que sí cancelalo. Cancelo. Va a haber cambio de planes ahorita. Y pues... No, pensé que me fuera a mojar todo así, ¿eh? Ay, no. Estoy bien, güey. Y luego tú te ensuciaste, perdón. No, no te preocupes. Ok, déjate yo con los nopales. Está bien que miro que ahí como que los andas cargando como... Están bien resbalosos, ¿verdad? Sí. Ok. Es que son de los buenos. Sí, de hecho sí, son de los buenos. Y ya están igual de mojados que yo. Estos también te sirven como para, no sé, como si tienes cicatrices y cosas así. También te funcionan, ¿eh? O sea, lo puedes usar para multibusos. Yo he dicho que los usan para mis pies, para ver si me los seco, no sé, como que me llené todo de... Ay, no los usas ni para mí. Es que estos... Dicen que los nopales son multibusos. Yo traigo muchos... Están bien buenos. Yo traigo muchos nopales, de hecho. De hecho traigo muchos nopales. Pero... Pues mira, esto sí te ayuda a vender. ¿Segura? Sí. A vender, no te creas que me vayas a vender. No. ¿Sí? Sí, sí te ayuda. Ok. Capaz sí, sacamos el doble y hasta nos volvamos a ir a comer. Pues tú era bien, ¿eh? No. Oye, pues la verdad, una disculpa, en serio. No. O sea, te hice comprar mis nopales, luego me caigo todo y... Mira cómo, o sea, ve cómo traigo todo lleno de tierra. Ahorita yo te ayudo a limpiar. O sea... Pues que, ¿cómo se llama? Sí traigo carro en realidad. Ah, ¿mande? Porque me mentí. No, pues no te mentí en realidad. De hecho, ¿cómo se llama? Te tengo que decir algo. Bueno, te doy tus nopales. Muchas gracias. Y déjame nomás, me cambio rapidito, ¿eh? No sé cómo decirlo. De hecho, me hace pena decírtelo. Me está dando un montón de vergüenza. ¿Qué piso? Primo que nada, pues muchísimas gracias por comprarme los nopales. No, no. En segunda, pues una disculpa, esto fue un accidente. Fue un accidente. O sea, ve todo mojada y luego te ensucié también. No, no. Y pues la verdad, ¿cómo se llama? Déjame, me pongo algo. Sí, me pongo mi chamarra que me está dando un poco de frío. Y mi gorra. Pues mira, la verdad, tengo que decir algo. No me dedico a vender nopales. En realidad, tampoco no traía dinero. En realidad, sí traigo dinero. Y de hecho, te quiero pagar. Te quiero regalar, primero que nada, los nopales. Y te quiero dar $2,000 pesos. Porque, espero y no me odies, ¿eh? Pero es que te estoy grabando desde hace rato. De hecho, por allá. Está la cámara. Y pues la verdad, pasaste la prueba y quiero pagarte, pues, $2,000 pesos. Yo sé que no es mucho, pero pues te hice pasar una vergüenza ahí y todo. No quiero nada. Mejor vámonos a comer algo. No, en serio. Enzagarlo. Ahí cuando me habíamos quedado. No, no, no. O sea, ¿cómo habías dicho que salías en Instagram? Ah, pues ni que estaba pasando. No, ¿cómo habías dicho que salías? ¿Areli? Y un barco Baby, y un barco Ari. Baby Ari. ¿Baby Ari? Ah, ok. Pues ya escucharon, gente. Sale como Baby Ari. Ahí va a salir su Instagram para que vayan y la sigan. Va a salir aquí. Y también mi Instagram como Jera Boyoficial. Literal, pasaste la prueba. Me estás a preguntar, ¿y qué prueba o qué? Ok, yo me dedico a hacer videos. Y pues, pongo a prueba a muchachas. Y pues, literal, yo pensé que me ibas a mandar por un tubo. O sea, pero, o sea, traíes nopales. O sea, si te fuiste bien reportada. No, así te los vas a quedar. Te los regalo, te los regalo. Y pues, igual no sé si quieres ir a comer. Eso sí, te voy a decir algo. Esto del agua no estaba planeado. Literal, sí me caí de verdad. De hecho, me duele la pierna. Todo lo demás, pues, sí, ya lo teníamos planeado para hacerte el experimento social. Pero, vas a decir, oye, ¿te mojaste también de okis? No, esto sí, no iba en el video. Pero mira, si quieres, como agradecimiento, nos vamos en el carro. Y pues, no sé si quieras ir a comer, lo que quieras. No, pues, como tú quieras. Yo. O sea, pensé que nos íbamos a ir y ya. Pues, yo te iba a invitar a comer, pero no sé. ¿Mande? Yo te iba a invitar a comer, pero pues, no sé, como veas. Pues, no, como tú veas, o sea. No, pero pues, borra el video, me da. O sea, no sé si alguien sí es interesada, pero pues, yo no y. No, o sea, yo, pues, la verdad sí lo voy a subir porque quiero que realmente. Iba, me he dado cuenta. No, pues, de eso se trata, de que no te des cuenta. Pero, o sea, yo voy a subir el video porque quiero que la gente realmente se dé cuenta de la muchacha que, pues, salió en este video, que realmente me aceptaste por lo que soy. O sea, qué linda, la verdad, que, pues, hayas agarrado los nopalitos, ¿no? Te me están tan bonita. No, está bien, mira, te voy a abrir la puerta para ya irnos. No, pues, mira, vamos a comer y, pues, ahí platicamos después de esto. O sea, porque sé que te vas a hacer como que sacar de onda, ¿no? Ay, cabrón, ando bien de mala suerte. Oye, los nopales se me cayó como dos veces. Me mojé los pies y ahorita me torcí el dedo. Ok, déjame hago esto para acá y el sombrero también. Pásale. Amable, gracias. Gente, como la vieron, literal, me puse nervioso y luego, o sea, literal, me mojé todos los pies, me duele el dedo, los nopales llenos de tierra, o sea, este video salió mal, literal, salió mal. Así que, bueno, gente, me despido. ¿Y ahorita qué vas a hacer? ¿Tienes cosas que hacer o algo así? No, por eso, acepté. A ver, es porque me caíste muy bien, eres muy... ¿Pero por mensajes o ahorita, en persona? No, o sea, por los dos. Pero mensajes también eres muy amable y así. ¿Sí? ¿Entonces no nos vamos a ir a vender nopales? Ah, podemos vender otro día, si quieres, vender nopales. ¿Sí? No te daría pena. ¿No te daría pena? No. Pues, bueno, porque yo digo que para la siguiente sí vamos a vender nopales. ¿Tú ves? Va, ya dijiste, pues agárrate. ¿Eh? Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho el video, que la verdad a mí casi no me gustó. Literal, todo salió mal desde el principio del video. Ustedes pudieron ver que los nopales se me estaban cayendo. Literal, me caí al río. O sea, literal, nada de eso estaba planeado. Pero la muchacha se portó muy linda conmigo. Y pues quisiera que vayan y la sigan en su Instagram y en su TikTok como Arely Flores en TikTok. Y en Instagram como Baby Ari, que aquí van a salir sus redes sociales. Y también quiero que vayan y sigan a mi amigo White 2.0. Que la verdad, este carro sí corre algo bien y está muy bonito. ¿Cómo les caería una carrera después mi BMW contra su Audi S3? Obviamente va a ganar mi BMW, todos sabemos eso, ¿verdad? O quién sabe, no lo sé. Pues bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden, dejen su like, comenten abajo. Suscríbanse si no se han suscrito y compartan los videos para hacer más videos así. Ya saben, yo soy JeraVoy y aquí andamos. Bien, jalados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!